Venimos pues aquí a Plaza Ágora a comprarnos un café, una bebida y me voy mirando el cinto que trae Rafael. Dios, Humberto, el cinto que trae Rafa. Es un cable. Es una mujer. Es muy práctico. Se las ingenió. Humberto, y siempre que venimos a Plaza Ágora, tú traes esa playera. Tengo muchas del mismo color. ¿Y tú, mi amor? Yo siempre gané con esta bolsa. ¿Y tú, preciosa? Ya trae celular porque estuvo castigada el fin de semana, pero ya trae celular. Pero, o sea, a mí lo que me gustó es el cinto de Rafael. Se te ve bien ese cinto. Quiero uno así, Rafael, quiero uno así. De verdad que si ustedes supieran el calor que está haciendo aquí en Uruapan, y esta mujercita con suéter. Dios de mi vida. ¡Adiós!